Tuyo Te demostraré mi pasión Eres en mi vida No, no, una herida Tienes en los ojos Una fuerza que me arrastra a mí Hoy, cuando te amo Hoy, tu manera de reír Hoy, cuando te amo Que mi sangre hierve junto a ti Hoy, cuando te amo Tú, no puedes imaginar Hoy, cuando te amo Tú, que a veces me has disnudorado Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay, fuera tuyo No, nada por lo que quiera vivir Eres en mi vida Como una herida Tienes en los ojos Una fuerza que me arrastra a ti Por, cuando te amo Por, tu manera de reír Por, cuando te amo Tú, que mi sangre hierve junto a ti Tienes en los ojos Y una fuerza que me arrastra a mí Por, cuando te amo Y una fuerza que me arrastra a mí Tú, no puedes imaginar Tú, cuando te amo Tú, cuando te amo Tú, que a veces me has visto llorar Por, cuando te amo Por, tu manera de reír Por, cuando te amo Tú, que mi sangre hierve junto a ti Por, cuando te amo Tú, no puedes imaginar